Que la infinita adultura de la Navidad toque lo más profundo de tu corazón y que la fe en nuestro Señor Jesús te colme de verdadera dicha esta Navidad y en el nuevo año. Demos gracias al Señor por su amor infinito, por darnos una nueva Navidad. Son los sinceros deseos de quienes hacemos Radio Podocar. Radio Podocar.